Ateneo de lengua y cultura guaraní en Bipurucuera coronavirus allá Teco temejo pababeba ya y coaña en el estante con vos erubisacuera Ombos a pejagüete con vos ereco con coronavirus allá A la escuela o yerureña debe Ombos a yejanguaña en el enviapó Ya y purujangua o paisa guate en Bipurucuacú Nuevas tecnologías Ombos a pejagüete Ateneo de neandekatua en ako abape Hanbewe katupe de purupangana ya hao Ptei Nye ebebe pareja Correo electrónico Opa bababeba ya uereko anap ptei nye ebebe gmail Upe barupi y katuya ya po at google Grupo de google Añanba a po upe Y katuya huera jauka Añanba a uñandeo paisa guamanandú Mokoi Bo bejago te classroom Upepe en bo bejara jate minbo de cuera o yo yujubaena Ombos a pobo de jako tripe guaysa Bo bejara onbo saco y jome eba en a inbo epepe Jate minbo de cuera Ombos a pobo y banan o mi tembi a ponan Oñeme eba supe cuera Bo bejapu Sun Upepe ya ike banan a be i Añanba a po unión di bepa Upepe ya imebo Ya he chakua Añanba a u minbo yo yajah Teko teme ya ike kua Upepe ya iko hangwa Upepe ya iko Upepe ya iko Upepe ya iko Añanba a pepinu Upepe ya iko Ya iko ya iko Añanba a pe teni teni Ya yosha Nya nye e Nya nyo jendú Nya polandú Hanyanba a po jobay Upepe ya iko Po, Guard Upepe ya iko Upepe ya iko Nya nye Nya nyo jendú Nya polandú Añanba a po at bought Eko A income Upepe ya iko Ya po Nya Upey nyanbo hasa ko aba nye ebebe tena whatsapp rupibe. Nyanbo hasa ramo word rupibe upeba ikatu o nye mo ambue. Hakatu nyanbo hasa ramo pdf rupibe na haniri. Aba be da ikatu mo ayo mo ambue. Poten in, maranduriru, drive. Upepe nyanbo wapu ikua, nyanerembia po opa isa waa. Jaopitaba nyongatu hape. Nyan ikoten ve ya be ikatu nyanose upe wipenba ege purusewa. Dimeilbe ya uere koma boi nyan de drive. Pocon, ta angamui video. Jaia pokoa nyan de pombiripe o pa isa wata angamui. Pe tenin bo epu, pe tenin eepotu, tena purajey. Kasu nyamon be u, yeroku, bo epu mene sancan, jeta bemba api tepe. Jaia uera jauka whatsapp rupibe. Pe tenia tripe bo ejara tena temin bo ecuerape. Aba iya jupi kua youtube. Tena anbo e teko be atipe. Redes sociales, facebook, instagram, twitter, telegram. Po api, ta anga apu, powerpoint. Ko ba yaya po jangwa, on ibo ipe tenin tembia por api, programa. Ika tu hape nyambo yeje ata anga ye jai. Jaiai pa japo ekoi suhibe tenin ba ene poran baye peba. Ika tu ha nyane pretimo bo epupe. Por undi, kuatia jai, vlog. Teko teme betenin tenin tena regional jaisa, nyamo genioi betenin kuatia jai, vlog. O pe pe nyambo wapu, ha nyanyonga tu jangwa, o pa isawa marandu. Ta anga, ta angamui jambu ewa. O pe wa, oiketa nyandutipe. Jaupi se hape, o pe pe abai, oiketa kuata, oi mena ewa, o moñe e jangwa, marandu kuera, o pe pe nyambo wapu ewa. Pa, youtube. Upe pe de ipete ny tenin tena regional jaisa, nyakatu nyamo genioi betenin bo jpe ja, kanal. Nyamo gen da jangwa, ya habo, mita angamu ya, ya po wa, ya habo, nyanembo esiripu kukwe aya. Upe pe de i, oiketa, oi mena ewa, ojiza jangwa, terapu jangwa, nyanerembiapu kwe. Pa, tenin. Whatsapp, nyakua jaisa, ko bango pe o nyapuru ewa, umi te kobe ati, redes sociales api tepe. Upe pe yareko aena, ati, nyanembo esiriptena regional ba ewa, nyanyo andu jangwa. Upe pe ikatu, nyanyo mongeta, nyapuru jpe jai, ba epu audio, ta angamui video, jamarandurenda archivo. Kone aba jai, aipono, tenbi puru kwerateko tenbemba, jay puru jajabo, ati, nyonbo esiripu kwerabe. Nyanba apoke o nyandi de pago a la niñe ere, ikatu jangwa, isa, ko eko ere, oje kwa, ponabe, oje jaijube, oje puru ponabe, jataiten nonde ve, nyanere tame. Kone aba jame.